Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más completa. Alrededor de 20 rescatistas de animales se reunieron en el Centro de Control y Bienestar Animal con el coordinador Emanuel Daniel Rodríguez Martín del Campo para exigir mejoras en el actuar del personal. Esto tras los hechos denunciados en redes sociales en la telesecundaria Técnica 53. De acuerdo con versiones de las activistas, los alumnos de este plantel escolar se encuentran afectados por la manera en que dos empleados del Centro de Control atraparon a los perros y porque forcejearon con los estudiantes que intentaban rescatar a los cinco perros que llevaban más de dos años conviviendo en la secundaria. A través de redes sociales circularon diversos videos captados por alumnos de la T53 en donde se observa cómo los empleados del Centro de Control tienen atados con cuerdas a un perrito color café que se encuentra en el suelo aparentemente inconsciente. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 con sede en León, Antonio Escobar Rodríguez, informó que se realizó la suspensión de actividades en el anexo de la colonia Obregón donde falleció Frida, una joven menor de edad que se encontraba internada en el establecimiento. Sin embargo, puntualizó que se debió a faltas administrativas y no a este hecho en particular. Fue en un centro de rehabilitación femenil de la colonia Obregón donde la adolescente de 17 años fue asesinada a golpes. Su nombre era Frida Cortés y el hecho ocurrió al interior del Centro de Rehabilitación Femenil de Adicciones ubicado en la calle 20 de enero. Con el encendido simultáneo de aeronaves en el cielo de la ciudad, arrancó la edición número 18 del Festival Internacional del Globo. La cita del despegue fue a las 6.30 de la mañana en la zona de playas del Parque Metropolitano de León. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. ¡Gracias!